¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Invencible Kaku 94.5! ¡Está a nivel del choque! ¡El 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 choque! ¡Eras 8! ¡Tírame el número! ¡94724494! ¡A 94.5 kilómetros por hora! óyeme tranquilo tranquilo con calma slowly atención dominican republic atención país antes que todo el saludo para toda la gente que está ahora nos siga ya en eeuu pila de gente vuelta loca brother a niveles que hay que uno 24.5 el inmecible también la gente que nos siga a través de youtube pila de gente vuelta loca oh my god pues salió la canción de cielo ya antes que todo yo quiero comentar un brevemente el asunto de marta rega marta dice que se va del país se va del país porque dice que las mujeres no son apoyadas aquí en república dominicana dice ya que no ha recibido el apoyo de los dominicanos bueno sobre todo en esta etapa de su vida así sin que salió en libertad se puso para la música y que para las mujeres el camino es difícil aquí en república dominicana y que por eso se va pero yo entiendo que ya está como hablando pepla y está hablando cosas sin necesidad porque si hay un artista joven dominicana que recibió el apoyo masivo es marta rega en su momento cuando participó ahora que sí recibió un apoyo en conjunto de todo el país a todo el país en república dominicana se hizo eco de su participación mucha gente gastó de su dinero para darle el premio el premio o sea para para el asunto para votar para votar entonces creo que habló pepla y marta regaña y está justificando está justificando la poca aceptación que ha tenido en esta etapa de su vida que ya es cuestión de que el club puede tampoco obligar al público a que te consuma si hay una canción que no le gusta el público aquí está de una cantidad de artistas de voceros por ejemplo que han tratado de que ha grabado canciones por ejemplo y la tirada del mercado y no han logrado conectar con el público porque no es obligatorio o sea el público no está obligado a consumir una canción u otra que tú quieras la gente el público simplemente conecta con la canción a veces puede ser la por canción un artista y el público que decide cuando conecta con la canción entonces en el caso de materia por ejemplo creo que está justificando algo que no puede justificar lo que se va el país porque no le están apoyando que la mujer aquí no recibe el apoyo lo que hace falta es hacer música y hacer la música que le gusta el público a lo mejor la música que está haciendo no es la que conecta ahora mismo porque aquí se ha pegado milique sada ha sido grandísima a nivel mundial miriam cruz la insuperable la materialista o sea hay un sinnúmero de mujeres que se ha pegado y porque marta regaña no se ha pegado no quiere decir que no ha recibido el apoyo sino la música que está haciendo no está conectando y ella debe verificar con su equipo de trabajo en su entorno qué música debe de hacer para que el público lo apoye y sea consumir aquí en el público dominicano eso es así eso es así bueno que vainilla que vainilla brother vamos ya quiero que la gente me llame a esta hora 472 4494 566 1117 conexión con el chico sándica que 1 24.5 el invencible lanzó chelo chala canción tres minutos señores ay 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 tiradera para la api consciente y también para químico ultra mega entonces sencillo pero yo en lo particular entiendo de que no dio lo que acostumbra dar ahí chelo chá no dio lo que no lo que acostumbra dar ahí chelo chá no lo dio yo entiendo eso pero además también también criticar la parte donde se fue a lo muy personal con la abuela de la api consciente sándwich pero si es decir le falta el respeto a la madre él lo dice la canción fue yo que te falta el respeto a tu mamá y ahora le falta el respeto a palín el tipo ha pasado todos los límites ya profesional sándwich porque metes así con palín no no así no así no pero que obviando eso ya la canción de chelo chá señores qué piensa la gente mató a ellos el guayó chelo chá mató o se igualó chelo chá tirándole al químico de la canción tres minutos vamos a ver qué dice la gente adelante hola quién está ahí cuéntame tu opinión brother cómo te llamas y de dónde lamentablemente se guayó chelo chá y porque porque se demostró que maduré hermanito porque cómo se fue así está bien que tiradera pero métale letra la calle toma la palabra sí por ahí está ahí está ahí está vamos ya que dice la gente saludos saludos chicos hey todo bien cómo te llamas y de dónde brother dame tu opinión mato o se guayó chelo chá y guayó pero con un frío frío y hay y segundo minutos de chero chat tiradera para químico para lápiz consciente mató o se guayá jalón habrá de robert santi que tengo diferentes puntos de vista sobre esta canción mío estamos claro que en la cuestión de irse a lo personal es que pasó pasaba y él no debió hacer eso porque ya se había pasado la otra vez lo otro es que el cambio varias veces del flow pero no es el que luchar que nosotros conocemos entonces por otra parte este guayó porque era bien yo que no le va a ir a químico y cayó en el gancho el estilo a químico ahora químico le va a responder y no se les respondió y flojo porque si le tira duro fue otra cosa ay 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 bueno químico dijo que ya en 24 horas viene la respuesta para que los chavales en el estudio es la gente 472 44 94 porque está bajo un poco tu radio bajo un poquito bajo 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 y dime a ver hermano tu opinión no se lo sacro que debió pensar antes de decir a un tema a un tema por tirarlo y llevar a ser llevada de la presión porque eso fue una presión que le metió en la circunciente contra químico esto es lo que es lo que es una guerra lirical donde tú tienes que expresar lo que es liricalmente yo creo que están un juego y de nuevo en verdad a ser el chavales de este martillo en la fia recopilar y volver con el papo que tuvo mucho estuvo flojo chelo chavales bueno 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 vamos a hacerlo louis dame tu opinión pero rompe dale se te va a señal se te va a señal oye un hombre te oreja con móviles tú te orejas con móviles antes de un móvil bueno hola vamos ya que estáis saludos hola adelante hermano cómo te llamas y de dónde el chelo cha que es lo que mató o se guayó ahí con la canción para lápiz y químico se guayó tú dices ay 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 hola ahí está la gente llamando que el club 24.5 señores la canción 3 minutos de chelo cha qué opina la gente si se guayó si mató ahí químico ya está en el estudio de grabación grabando la canción para lanzársela a chelo chavales y santi lo único bueno que tiene el disco es la creatividad pues quiso ser trap dembow y rap de nuestra creatividad pero a nivel de letras sí pero ya hay gente que está diciendo que él quiso copiar ahí el tema de bad bonnie con el alfa ahí a nivel de a la línea musical vamos ya hola 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 cómo estás cuenta hermano cuenta chico santi carlos uber de trago dímelo oye eh la creatividad discúlpame 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 hey one moment one moment one moment escúchame listen to me brother eh what's your name what's your name oye la la versatilidad de la no 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 repíteme tu nombre brother ah carlos uber carlos uber oye esa vaina dime uber oye la versatilidad de la pista y el modo de rapeo estuvo muy bien ok estuvo muy flojo de letra y no le debió faltar respeto a palín ay no no a palín no nunca a palín bueno ahí está ahí está vamos ya carlos uber hello hey que es lo que hay chero se guayó porque el chero está flojo chero tenía que pensarlo bien esa vez que el papá no coge esa tú verás con lo que viene el papá ahora si el papá no responde él no le responde porque el chero no sabe nada no pero quien le va a contestar es químico ya químico está en estudio de grabación hermano químico no lo va a comer con yuca químico claro es que no es que eso lo que hizo no hizo nada ay 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 porque le quedó callado ya me dio miedo ahí ya me dio miedo hola todo bien todo bien cuéntame cuéntame dame tu opinión sabe como te decía mira es de falta el respeto a esta señora sin necesidad porque estas palabras no le suman al tema al contrario cualquier persona sin satisfacción a él lo puede obviar no se va a escurar el tema porque si es algo que no le sumó al tema y no pienso que el papá del rango se va a quedar tranquilo le va a hacer un ráfano y también le va a tocar un punto personal ay 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 para que viene el fuego viene el fuego viene el fuego entonces viene el fuego dice él por ahí está por ahí está señores ahí está ahí está brother chelo chalaza la tiradela para químicos la vega y para el api consciente en mi caso en mi caso yo que soy un admirador de chelo chá y que me gusta el flow lo he comentado ya fuera del aire me gusta el flow la parte cómica de chelo chá como yo como chelo chá prácticamente interpreta su música claro que sí pero el asunto de usted usar ciertos palabreos ciertas malas palabras y sobre todo también tomar en tu boca ya el asunto de a pari la abuela del api consciente como que no está brother como que no está no está no está eso así está fuerte está fuerte también en particular el chelo chá es muy duro pero en esta ocasión estaba más flojo con dientes de leche bueno la gente la gente dice que se guayó chelo chá señores dice la gente que con la canción tres minutos tiradela para químico y también para el api consciente dice la gente que se guayó chelo chá y hay problema vamos ya a nivel de gacuno veinticuatro punto cinco a nivel del choque el choque el choque de las ocho que vainilla ah